Baby, necesito confesarte Que aún me olvido esa noche Me liberaste y me enseñaste a amar Nuestro amor fue tan puro que con el tiempo fue natural Ah, debajo de la luna, tú gritando que te dé más Más te voy a dar, sé que volverás Yo sé que tú quieres, yo quiero ser tu fantasía Si regresas el tiempo, no te fallaré Aprovecha el momento, déjate querer Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Me dicen que andas como un jebo, pero no te da consuelo En la cama como yo nadie te trata, deja el juego Revivámoslo de nuevo, esto que bien lo hacemos Entre cuatro paredes nos entendemos Nuestro amor es una religión, bautizada con agua bendita Cuando yo te conocí usaba reloj e invita Ahora fronteas con enroles de oro rosita Dice que soy yo quien te enseñó la buena vida Ya sepa hacerlo dentro y derribas el cuento Ma, ma, tú eres la que me entiende Eres mía y de nadie más Dame una oportunidad, bebé Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría tenerte Y recordarte como te lo hacía Dame una oportunidad, bebé Si regresas el tiempo, no te fallaré Aprovecha el momento, déjate querer Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar Cuando por tu casa te pasaba a buscar Me llamabas que te querías escapar Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar Cuando por tu casa te pasaba a buscar Me llamabas que te querías escapar Lo único es que te pides que me entiendas Que no se hace más nada Solo vivo de esta jodienda De estar en el bloque 24-7 Yo entiendo, bebé yo sé lo que tú sientes Yo sé que tú eres clara y que nunca mientes A veces pego a tu amiga hablándose entre dientes Hablando mal de mi crítica, mi forma de vivir Yo soy el único que te hace venir No te pasé lo lento Te vivas el cuento, mamá Tú eres la que me entiende Eres mía y de nadie más Solo te pido una oportunidad Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría tenerte Y recordarte cómo te lo hacía Dame una oportunidad, bebé Si regresas el tiempo, no te fallaré Aprovecha el momento, déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Lenita Bares Remix De la G, de la G, de la G, de G, de G, de G, de G, baby Oh Remix De la G, de 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 G, baby Lenny Freddy Phantom D.G. Blass J.S D.G. Blass Mike Jones Lacer Leonasa Flow, talk, yo daddy Musicólogo Jiménez Se ve diferente Se ve en película Desde mi punto de vista Ustedes se ven bien trili Milaguitos Milaguitos The Fish Remix Dímelo Lenny Esto es el último a tu, baby Los Chulitos You Know Limitless Records